Y hola monstruos con bienvenidos a un nuevo video Y el caso es que entramos en la ultima semana del colegio Y esperamos que Ari haya probado todo para pasar de curso No se yo si habrá probado todo Pero si no ha probado que le va a pasar Pues mira ves este mariquín pues Oh la cabeza la cabeza Así se va a quedar Ari Mira la cabeza a la piscina tío Así se va a quedar Pues si pobre mariquín pues mira Las manos también y esto Oh Así se va a quedar Ari Pero si Ari ha suspendido Alguna o no pasa de curso Porque este año tiene que pasar de sexto de primaria Directamente al instituto A primero de la ESO Me voy a enfadar muchísimo Es que tío no me lo puedo creer Es que la he cagado tío Abril He suspendido dos Estoy en la tercera Estoy en recuperación Y esta como la falle repito curso Y encima vas a estar todo el rato Bueno todo el rato De tus vacaciones Estudiando Y no vas a poder ir con... Abril Abril Pero estás escuchando las... Las escaleras Sí Es que es alta Ves a la puerta Ves a la puerta Que no le dejes pasar Madre mía Tengo que estudiar encima Joder tío Como harta sentir Y mi macho No podéis pasar ¿Por qué no podemos pasar? Está Ari dentro ¿no? Sí, pero no podéis pasar ¿Y por qué no podemos pasar a mi habitación? Porque está haciendo unas cosas Ari, ¿sabes? Esto ya me está empezando a oler un poco raro Abril ¿Qué pasa? Vamos a entrar igual No sé Además que esta no es ni tu casa Harta, abre Claro, es que es mi habitación, ¿sabes? Ya, pero es que Ari no quiere que entréis ¿Y por qué no va a querer que entremos? No lo sé Me lo ha dicho Que no quiere que entréis Y ya está Que no entréis Huele todo esto un poco raro, la verdad El caso es que no podéis entrar Bueno Lo siento Ari ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ari ¿Por qué tienes libretas aquí, Ari? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Está estudiando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Matemáticas Matemáticas Y yo había visto ahí castellano Ah, está estudiando a última hora Ari, una cosa ¿Vosotros no habíais acabado ya los exámenes? Eso es un poco raro, ¿no? No, no, estoy estudiando Estoy estudiando ¿Qué llevan en el estuche? No te das una chuleta ¡Chuletas, chuletas, chuletas! ¿Qué son esto? Tienen chuletas, tienen chuletas en el estuche Las tablas de multiplicar, eh Parare ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás estudiando? Si estamos en junio ya No estoy estudiando Estoy repasando cosas Claro, para el año que viene y salen Sí, sí, sí Para el año que viene Esa es la típica excusa Que le plantaba yo a los papás, eh Bueno, dejadme para... Corre, что- ¿Por qué, chicas? Chicas, pero... Adiós Algo está raro ¿Pasais ha dejado una libreta? Se supone que Ari ya ha acabado los exámenes ¿Por qué está estudiando? Es muy raro Es la libreta de castellano Azul de castellano Yo siempre utilizaba el azul para el castellano Pues yo no ¿Y tú cuál color utilizabas? El amarillo ¿Cómo que el amarillo? Yo qué sé, tío, yo me ordenaba como quería Maximusquad, comentad ahí abajo en los comentarios ¿Qué color utilizáis vosotros para el castellano y para las matemáticas? Amarillo, obviamente Amarillo no Azul para el castellano y rojo para las matemáticas de toda la vida No, rojo yo lo usaba para el catalán Madre mía, Nacar, tú es que eras un estudiante un poco tonto Pero bueno, no pasa nada ¡Uepa, chicos! Lo siento y ha aparecido de repente, pero bueno Lo bien es que el día 6 de junio, el martes a las 5 de la tarde Firmaremos libros en la feria de los libros de Madrid En la carpa Rosaledo Así que si queréis salir en un vlog y queréis que os firme los libros Ir corriendo para conseguir los tickets Y os esperamos el día 6 de junio, martes En la carpa Rosaledo de la firma de Madrid Yo ahora sí que sí, dejo de ser pesado y me voy Estaba haciendo castellano descomposición de frases Lo típico que las, pues, artículo Primeros, pues, determinante Página sustantivo, esas cosas, ¿sabes? Sí, eso fue pereza, ¿eh? O sea, estaba haciendo castellano y también estaba haciendo matemáticas A ver, a ver, hay alguna más Hay alguna cosa que en la libreta a lo mejor tiene alguna chuta Sí, mira, matemáticas 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 Castellano y matemáticas Pero es que se me hace muy raro, muy raro, muy raro, muy raro Que ella ahora mismo esté estudiando Porque es que se supone que ya se han acabado los exámenes Y eso solamente quiere decir una cosa, Nacar Y es que ha suspendido Recuperaciones Recuperaciones, 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 recuperaciones A mí no me hacen ningún tipo de gracia ¿Qué quieres? Que Aria acabe como el maniquí, trabajando de maniquí Pues sí ¿Te imaginas trabajar de maniquí? Hostia, sería, sería bastante chulo Bueno, yo podría trabajar de maniquí O sea, literalmente tienes que quedar en plan Buah, Abril, es que no, tío, no puedo No, joder Ya, ya no sé Pero, a ver, a ver Como ahora te sentiré de que estoy haciendo la recuperación Aunque seguramente ya lo sepa Pero es que no sé lo que decir porque Tranquila, tranquila Tú díazte, que no se va a enterar Ya te lo digo yo Como hoy El examen de recuperación No, la pruebe no pasó a la ESO ¡Uy! Me quedo en sexto Dentro de una hora Dentro de una hora la prueba ¿Y qué vas a hacer? A lo mejor tengo que acudir a otros recursos ¿Cuáles? A recursos muy malos Esto es muy difícil, tío Y espero que Arta no me pinta Y yo te digo que va a ser tan difícil Porque tengo que hacer el examen en el ordenador de Arta Y a ver qué excusa le pongo Porque él no sabe que yo estoy haciendo esto Joder, tío Tranquila Vamos a hacerlo posible Es que me estoy estresando, Abril No pones que no Tranquila, respira Que no se va a enterar O sea, vamos a hacer lo posible tú y yo Para que no se enteren Es que, tío, de verdad Tú estudia y a lo mejor te van mejor las cosas Que queda una hora y no sé nada ¿Y qué hago? No sé ¿Estudias algo? ¿Yo qué sé? Sí, estudiaré una hora, Abril Mira Un, dos, tres, cuatro Más Cuatro más que me tengo que estudiar Pues no me culpa Haber estudiado antes Ah, vale Pues yo no es tu culpa Vete Que no, no Yo te estoy intentando ayudar Pero a ver Vale, pues yo no puedo hacer nada Ahora Yo solo te estoy dando un control O que a lo mejor si hubieses estudiado antes Hubieses podido probar Solo te tienes que quedar justamente así O sea, es un maniquil literalmente mío Está guay Está guay Está guapo Es demasiado alto, tío No, no pasa nada Antes de pasar a investigar Absolutamente todo lo que está pasando con Ari Que ahora se está al final del vídeo Porque algo raro está pasando No olvides que absolutamente Todo está en hartamuda.com Tenéis Que si nuevas camisetas Que si las mochilas Que si tenemos nuevas toallas Súper chulas Que si los estuches Que si los libros Que si las sudaderas Que si las camisetas Vamos, parece esto Una tienda de verdad Mejor que una tienda de verdad Tenemos la toalla azul La rosa La roja Y la verde Que ahora que llega el veranito Para la piscinita No olvidéis comprarse Y decirle a vuestros padres Sobre las toallas Y vaisos cuando os olvidéis De estas dos pedazos de cajas Tenéis harta ¿Qué es lo que hay en estas dos pedazos de cajas? Pues si lo habéis visto El 9 de junio A las 20 y 40 Es decir, en una semana Salen los que? Los tops Por fin le damos Los tops de chicas Para vosotros Así que estaros Súper mega ultra atentos Y Ari no tiene ni idea De absolutamente nada de esto Así que el día 9 A las 8 y 40 Justo cuando publique el vídeo Ese día Ari abrirá la caja Y verá La sorpresa Más grande De absolutamente Toda su vida Decírselo a vuestros padres 9 de junio A las 8 y 40 Salen los tops Y ya os digo yo Que van a volar Hartamoda.com Envíase 24 horas Para la piscina Viene súper bien Decírselo a vuestros padres Y nosotros Seguimos con la investigación De esta cosa Madre mía Tío Es que Madre mía No me hagas ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, mamá Abril, una cosa ¿Dónde está la Ari? Eh Eh, la Ari Eh Sí, ¿Dónde está la Ari? Porque me parece todo un poco raro, ¿no? Y hemos escuchado su voz ahora mismo Ah, no, 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 creo que... No sé dónde está, pero aquí no está ¿Y esto? ¿Y esto de quién es, eh? ¿Esto? ¡Mío! Chibes, tengo miedo, tío Ah, por favor, no te chibes de nada Ah, ¿esto es tuyo? Y el estuche también El estuche también es tuyo Con las chuletas de matemáticas ¿O qué? Eh, no sé de quién es Sí, no sabes de quién es Venga, Abril, va Que no nos va a pedirles Tío, ¿dónde está Ari? ¿Qué le pasa? Ay, por eso en este libro pone Ariadna Ariadna Uy, 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 uy Mira, porque me la ha prestado para... Sí, sí, seguro que sí Bueno, Ari, vamos de aquí ¿Dónde está Ari? Queremos hablar tranquilamente con ella, ¿no? ¿Cómo que vámonos de aquí? Ah, eso es que Ari está cerca, ¿no? Vale, pero... ¿Nos puedes explicar lo que está pasando con Ari? Por favor, que la gente se acaba de suscribir al canal Y le acaba de dar like para saber lo que está pasando, ¿no? Hombre, obviamente le tienen que dar like Bueno, ¿venir? Todo esto me huele un poco raro Y si no quieres acabar como el maldito maniquí tirado a la maldita piscina Pues, Abril, espero que cuenten las cosas Pues voy a cogerlo todo Lo otro voy a coger todo y me tengo que ir a algún sitio Eso es que, eso es que, eso es que, eso es que Corre, corre, Ari, corre, Ari, corre ¿Qué? No lo puedo decir Sí, ¿sigura? Yo solamente te digo que tu cara A ver, no quiero aguantar tu cara A ver, no quiero aguantar tu cara Puedes hacer en plan rojo Y puedes hacer Y ser reventada tu cara Pero soy menor O tu pierna izquierda puede ir también al agua Y tu pierna derecha también Incluso si te apetece, te quitamos un brazo Y nos tiramos también a la maldita piscina Así que cuenta lo que le está pasando a Ari Que no lo puedo contar harto, tío Pero cuéntalo lo que le está pasando a Ari Pero cuéntalo lo que le voy a hacer las paces Ah, mi brazo Me he quedado sin brazo Me he quedado sin brazo, tío Así que Abril, cuenta las cosas tal y como son Lo tengo que poner en agua, sí, tío Que no, no sé Abril, por favor, resisto Hacerte que resistas a Abril, tío Que yo lo contaría, pero es que Ari no me deja Ah, o sea que está pasando algo raro, eh Abril Vale, Arta, solo os lo cuento si le enseñáis a toda la gente que está viendo este vídeo Los logos que tienes por toda la casa Bueno, Maximus, Juan, si no sabéis hace absolutamente nada Bueno, de hecho, ayer por la noche pusimos un montonazo de logos en la casa Así que os lo vamos a enseñar Y cuando lo enseñemos a Abril, firma el tratado de que nos vas a decir dónde está Ari Porque si no nos lo dices, bueno, pues a lo mejor tendrás que irte para siempre Vale, vale, te lo digo Perfecto, me parece genial El primer logo es la puerta de entrada de la casa Viva el máximo, Max Tenemos otro aquí, aquí, otro en la librería En la puerta de casa, por fuera también Parece que aquí no haya nada, pero no, hay unos logos más Obviamente en la nevera hay otros dos logos Tengo que estudiar, tengo que estudiar Me estoy agorriando, tío, que agorio Tengo que hacer deberes encima Tengo aquí la libreta que no sé ni de qué es esta libreta Yo creo que lo más, chicos ¡Qué guau, qué rabia! Aquí otro logo en las escaleras de Viva el máximo En la living también tenemos otro logo gigantesco Otro en la puerta En la puerta de mi habitación principal Un logo ahí y el otro está justamente aquí Y también aquí hemos puesto Artamoda.com, envíos en 24 horas Que lo tenéis en la primera línea de la descripción Tenemos otro logo aquí Y el último lo tenemos aquí ¿Ese es Ari? ¿Ari? ¿Qué hace Ari en el baño, Ari? ¿Qué haces? Ari, ¿qué cojones? Nada ¿Qué estás haciendo ahí, Ari? Ya sé lo que hace, está con los libros Se ha venido al lavabo a estudiar a escondidas Esto ya es lo último desesperado ¡Que te calles, laga! ¿Por qué estás estudiando si deberías de tener prácticamente las notas Y todos los exámenes hechos? Ah, estoy repasando para cuando llegue el próximo curso ¿Quieres que llame a María José? ¡Llámala, llámala! Que seguro que tiene que recuperar ¡Llámala! ¿Estás segura? ¿Prefieres contarme las cosas tú o llamo yo a María José? ¿Qué cosas? Ya te lo he dicho ¡Llamar a María José! Estoy llamándola, estoy llamando a Ari La estoy llamando No, 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 ya está, ya está ¿O me lo cuentas tú? Sí, o me lo cuentas tú o la llamo yo Bueno, pues tendremos que llamar A don Pedro, el director ¡Llamar a don Pedro! ¡Llamar a don Pedro! Vale, pues ya estoy llamando a don Pedro A ver qué pasa ahora Bueno, o me lo cuentas tú O en tres, en dos, en uno O le llamo yo Ari, ¿qué pasa? No, 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 os lo voy a contar porque soy yo perfecto Bueno, bien, así es lo mejor Si luego te arrepentirás de una vez que la verdad ¿Qué está pasando, Max? ¿Cuál es que a mí me ha estado gustando? No, absolutamente nada Suscribiros al canal Tendré un pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Y quedamos hasta el final del video Para ver lo que pasa A ver, Ari Cuéntanos, por favor Pues eso Lo que está pasando Y por qué nos estás escondiendo Que estás estudiando para hacer algo ¿Has suspendido alguna, Ari? Y no mientas porque es peor Es que la próxima me tiene manía Venga, va, empezamos ya Bueno, a ver, yo se me lo cree A mí también me tenía manía en el colegio Hay que ser un poco comprensivo también, eh A ver, Ari Es que la próxima me tiene manía Habla Y me ha puesto cinco temas Para hacérmelo Me lo puso el día antes de la prueba Para repasármelo todo Y me lo puso de golpe Y no lo estudié bien Y el día de la prueba, pues Saqué un 0,2 ¿Qué? Un 0,2 ¿Un? Pero si eso no lo saca ni franela En su mejor época Un 0,2 Ari, ¿Has sacado un 0 como hay pico? ¿En qué asignatura? Pero madre mía, Ari, tío Pero si es el sexto Lo único que haces Yellow, blue, purple, red ¿Qué dices? Sí, es súper fácil No, lo que haces de los verbos Sí, verbo Dí el play, to be, to have Sí, qué difícil es ese verbo Que te calles Porque si ahora me apetece Y me da la gana Estudie todos los temas O prefieres que esté todo el día Como una niña de esas Que se explotan a estudiar Que las niñas luego acaban con dolor de cabeza ¿Tú quieres que yo haga eso? Que acabe con dolor de cabeza Pues sí, te toca estudiar Te toca estudiar Y Ari, escúchame ¿Solamente has suspendido inglés? Ah, sí Ah, mira, otra más, ¿no? Tanto que suspendía yo Y mira tú No es la prueba ni el sexto ¿Has suspendido otra más? 100% Sí, castellano Can you repeat, please? Madre mía, lo más hermoso Ari, pero si en castellano Es solamente los artículos Los sustantivos Y cosas súper fáciles Las mates se me dan mejor Lo siento Yo soy más de números Que de letras Vale, ¿y en matemáticas Que he sacado? Bueno, a ver, también Era suspendido Pero por una décima 4,9 De números Y suspenden los números ¿Qué? Eso son 4,9 Escúchame, escúchame Que estoy recuperando mates Escúchame, me escuchas Sabes que con tres Repites curso, ¿no? Y no vas a pasar a la ESO Que estoy recuperando Que por eso estudia tanto Que estoy con recuperación Y no se interese nada O sea, ¿ingles has recuperado o no? No, inglés 100% ¿Castellano? También Aria, escúchame ¿Y matemáticas? La voy a hacer dentro de una hora Bien, bien Vale, o sea Tienes examen dentro de la hora Matemáticas Pues venga Ya puedes seguir estudiando Matemáticas Estudiando a otro lado Que estoy en el lado El amor hermoso Sí, vete del baño, hombre Vete, vete a la vera Vete abajo a la librería A estudiar Me cago en la leche Escúchame Ha suspendido Tres malditas asignaturas Que no va a pasar de curso Bueno, pues que repita Sí, que repita Sí, vamos A perder otro año, ¿no? Bueno, a veces repetir va bien A lo mejor se da cuenta Que en la vida hay que estudiar No, repetir no va bien, Nacar Hay que aprobar las cosas Y punto a pelota Bueno, sí Hay que aprobar a la primera Pero es que Ari no estudia ¿Qué quieres que hagamos? Mira como Ari Tengo que repetir Sexto de primaria Y no pasará Eso ya es que me da un chungazo Porque va a tener que estar Todo el maldito verano estudiando Y yo voy a tener que estar Pringando todo el rato Yo tengo una de las claves Para que apruebe castellano Y es leerse el libro De la Maximum Squad Esto le va a dar conocimiento Va a tener vocabulario Le va a dar Claro Todo eso Lo de los sustantivos Y tal Así que Maximum Squad Si no queréis Suspender las asignaturas No olvidéis que absolutamente Todos los libros de arte Tanto es y tanto El uno El dos El tres Lo tenéis en la primera línea De descripción Decir solo a vuestros padres O a las librerías más cercanas De vuestra casa Que para el verano Os vais a entretener Muchísimo leyendo Y además Os va a ir bien De cada curso que viene Pues al menos No dejáis de lado Lo que viene siendo Pues leer y tal Y aprender nuevas palabras Y vuestros padres Estarán súper contentos Con vosotros Y os dejarán hacer Muchísimas más cosas Así que pedidle el libro A la leer Además es una aventura Totalmente intractiva Donde vosotros decís Y elegís lo que nosotros Lo que la Maximum Squad Hacemos Bueno Harta Yo ya me voy Tú no tienes ninguna opción Tendrás que hacer algo Para que Ari apruebe O tu hija Será una repetidora Adiós Guau guau Es que Dios Es que Dios Vale ¿Qué hago ahora con Ari? Entonces que me ha dicho Que tiene un examen En una hora Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Como sé que Ari Tiene que hacer justamente El examen aquí En la gaming De recuperación Porque ahora por la cara Lo hacen en los ordenadores En vez de ir al cole Presidencialmente Yo lo que voy a hacer Es esconderme Y espiar Qué es lo que va diciendo Y qué es lo que va haciendo No sé si le ayudaré a copiar Pero como vea que Ari Está haciendo las cosas mal Pues tendremos que ayudarla Es que no me queda otra opción Por lo cual Lo que voy a hacer ahora mismo Es colarme por aquí Cuidado la estucha De harta moda Que también es muy útil Para el colegio Y para el verano Sobre todo Pues vamos a colar aquí detrás Y lo que voy a hacer Es quedarme justamente Por aquí detrás Escondido Así que desearme buena suerte Y espero que Ari Aprese este examen Porque si no Pues tendré que ayudarla Y chivarle absolutamente Todos los resultados Vale, acaba de entrar Acaba de entrar Ahí, ahí, ahí Vale Necesito probar esto Es que no puedo Buah, si Me hace más del tema Que se me va a poner aquí No, 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 no No puede suspender Porque si no repite Como eso Bueno, me voy a añadir aquí A la llamada esta Claro Y encima Hay tres compañeros más Tío Vale, ahí tres Su clase Está muy bien Suspectiva Vale, perfecto Vale, yo estoy en la reunión Y le espero por eso Estoy muy nerviosa De verdad Ay, ya se unido al profesor Pero hola, profesor Hola, Ariadna Hola Perfecto, perfecto Está pasando ahorita ¿Estás ya reprogramado ¿Es un pedido? Sí Vale, pues Si se te pierda o algo Has pasado el link Por el correo, ¿vale? ¿Ontra, Lorenzo? Vale, está pasando La lista del profesor Todos los que han suspeñado Vale, la recuperación Vale Feliz de Santa Cruz Ariadna Molina Sí Bueno, has destruido Ariadna Sí Espero que sí, ¿eh? Sí, sí Lleva unos cuantos exámenes Regular Vale, pues Ya me lo decía Que estaba bien Vale, chicos Ya tenéis el exámen Os lo acabo de pasar por el link Así que tenéis 45 minutos Y como ya sabéis Las respuestas del programa Y si queréis hacer algún cálculo Lo podéis hacer desde el papel Tengo que hacer los cálculos De la tienda Puedo ver desde la cámara Vale, o sea que el tío El profesor Puede verlos por la cámara 119 por 62 Vamos a ver lo que le da Ari 1188 No, 1188 No, 1178 888, maldita sea 9 por 56 9 por 56 9 por 56 ¿Cuánto es eso? Ah 1024 A ver lo que le da Ari 424 424 Ari 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 ¿Qué haces ahí? Shh Silencio Tú disimula Disimula Aquí está la cámara Escúchame Has fallado Como no ahora mismo Aciertes otras 5 Habrás repetido curso Y punto pelota Alta, ahí ve las respuestas por favor Vale, venga, va Empieza, empieza Dale, dale, dale Vale, Arta La siguiente es 452 452 Por 27 27 dan 12.204 A Ari Dale, 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 dale Que estaca el tiempo 35 por 62 35 por 62 Son 2170 Esto es lo que hace un padre Para que su hija no suspenda el curso ¿Cuánto es? 57 por 83 57 por 83 Dan 4.731 Espero por favor que cuando lo corrija hoy No diga que Ari ha pasado de curso Y la prueba de este examen Y si no Vamos caga Vale, la última 52 por 42 52 por 43 Dan 2.236 Ari 2.236 Ya, 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 ya le doy Ya está Ya está, profe, vale, ya le he dado Vale, Ari Ahora, desconectate del mid Desconéctate Como si no hubieras hecho nada Para que no te vea Vale, ya estás ¿Estás fuera? ¿Ya no te ve la cámara? No, espera, espera Ya está Vale Buah, Ari, tío ¿No llegó yo a ayudarte y repites cursores conscientes? Sí, pero no me he hecho la cuesta No me he hecho la culpa tampoco Bueno, pues nada, Ari Vamos a esperarnos hasta la noche Hasta que te corrija el examen Y ahí vamos a ver Si realmente tú has aprobado O has suspendido, ¿vale? Esperemos, por favor, que saque un 5 Pelao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!